¡Qué difícil continuar! Ahora que no estás aquí, qué difícil es vivir, si ya sé que te perdí. Qué difícil continuar, si ya todo te lo di. Y ahora lo lamento tanto, el haberme alejado y no puedo ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Qué difícil continuar, si conmigo tú no estás! ¡Gracias! 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 Revilla Records, la marca de los éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!